Bueno, entre todos, muchas gracias, Teneri, por tenerme en cuenta. Y bueno, más allá que hay cada día más personas que están despertando y se están dando cuenta de lo que es esta secta coercitiva y el daño que hace, el haberme tenido en cuenta, la verdad, te lo agradezco. Y bueno, que pueda aportar un granito de arena para que más personas puedan ver la luz y ver realmente en dónde están metidas, ¿verdad? El daño tremendo que hacen. Sí es cierto, como te comenté en la experiencia, la vez pasada, al principio es como que es un golpe muy fuerte, ¿no? Psicológicamente hablando. Porque uno se siente defraudado. Tantos años, haber aportado ahí, no solamente dinero, recursos, sino la vida misma, ¿no? Un montón de cosas que uno deja o te hacen dejar coercitivamente por la JW, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí personalmente, bueno, después uno va conociendo experiencias y se va enterando de que, guau, uno dice, al final no era el único, cuántas personas hay que han sufrido mucho más de lo que yo en mi caso he sufrido o mi familia, ¿no? Te da mucha bronca porque uno psicológicamente queda un poquito tocado, ¿no? Por las cosas que ha dejado. Uno, por ejemplo, no sé yo, deja de lugar posibilidades para crecer económicamente, para viajar, para hacer deportes, para explotar, por ejemplo, el don, un don que tiene, un potencial, ¿no? De hecho, hace poquitito, leyendo un libro, expresaba muy bien este tema, ¿no? Allí recuerdo una frase del libro que decía, un potencial o un don no expresado se convierte en dolor, ¿no? Y es cierto, a veces uno tiene un potencial o un don para poder hacer algo y hacer un bien, porque ese es el trasfondo de tener un don o tener un potencial, ¿no? Que uno le va a brindar a la sociedad humana algo de valor, ¿verdad? Va a poder ayudar a personas, no solamente a su familia, ¿no? Si tiene un potencial o un don, no sé, futurísticamente hablando, deportivamente hablando, o no sé, en el área de la medicina, de la ciencia, de lo que sea, eso brinda muchísima satisfacción, no solamente personalmente, sino también ahora a la sociedad, ¿no? Y principalmente a la familia, obviamente, porque uno ayuda un montón. Entonces, cuando uno no puede expresar eso, o lo coaccionan para que no lo exprese, eso causa muchísimo, pero muchísimo daño, ¿no? Y ese fue mi caso personalmente. Después uno, bueno, como te dije al principio, empezás a conocer una gran cantidad de personas, y de amigos, o de personas que uno conoce que están ahí dentro de esa organización y que han dejado potenciales o don, no sé, te comento, personas que eran excelentes cantantes, excelentes jugadores de fútbol, podrían haber sido excelentes médicos, excelentes maestros, y bueno, por estar dentro de la organización, te enseñan o te coaccionan para decirte, no, 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 esto no es para este mundo, o sea, lo que vos tenés, ese potencial, ese don, no sirve para nada, estamos hechos para poder predicar las buenas nuevas, salvar a las personas, y ser testigos de Dios. Entonces, cuando te das cuenta el engaño que te han hecho, hay que ser fuerte mentalmente, psicológicamente, para después levantarse y decir, bueno, y ahora, porque no es lo mismo una persona que quiera, no sé, explotar su don o su potencial a los 18, 17, 20 años, que a los 45, a los 50, a los 60, como ha habido personas que se han dado cuenta de que han sido engañados en esta secta, y decir, ¿y ahora? ¿qué hago de mi vida? Entonces, yo he conocido muchos casos, una vez que uno se va de ahí, de que han caído en estado depresivos, psiquiátricamente hablando, lamentablemente, han tenido que luchar un montón, han tenido que tomar medicamentos, no es mi caso, necesario, porque bueno, yo en un momento dado, sí es cierto que me afectó, yo estuve casi dos meses, que había días que no tenía ganas de levantarme, porque yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿qué hago de mi vida? Porque claro, tantos años, haber dejado tantas oportunidades, y de repente, te das cuenta que te fuiste engañado, que era toda una mentira, y te enseñaron a que no, no, tenés que tener una vida sencilla, no hay que estudiar la universidad, no hay que estudiar estudios grandes, porque el sistema de Satanás va a ser destruido, y todas esas estupideces baratas, entonces voy a decir, con casi 40 años, 40 y pico de años, ¿qué hago? Bueno, yo dije, bueno, o me pego un tiro, o salgo adelante, y bueno, digo, tengo una familia, la vida es hermosa, y puedo hacer todavía un montón de cosas, no las que pudiera haber hecho a los 20, pero bueno, agradezco a Dios, al universo, a quien sea, que bueno, que por lo menos me di cuenta a esta edad, y no personas que conocimos hace poquito, una persona también aquí en España que a los 67 años se dio cuenta, de que lo engañaron, después de 60 años, ahí adentro, y él también había sido un arquero muy famoso acá, en España, había atajado en las inferiores de Barcelona, y bueno, a los de la edad de 18 años, le dijeron, no dejas el fútbol, o Armagedón, cuando venga Armagedón, te vas a morir, entonces es muy duro, es muy duro, entonces a veces, hay personas que, no tienen ni la más pálida idea, del trasfondo, de los problemas, psicológicos que te produce esas cosas, cuando uno se da cuenta que ha sido engañado, como cualquier otro engaño, pero esto realmente, es terrible, porque uno realmente, depositó, su confianza al 100%, como ellos te enseñan, tu tiempo, tu don, tu potencial, tu dinero, todo, todo ahí, todo ahí durante tantos años, y después descubrí que, no, era, era una mentira, pero bueno, me gustaría que me contaras, cuáles son las emociones, o sentimientos, que, que te provocó esto, porque si bien dices, que no llegaste al tema psiquiátrico, es decir, no, no avanzaste a un tema más, seguramente hubo otra, otra opción, en la que te ayudó, como para ir, este, asimilando eso, ¿no? Pero de los sentimientos, a ver, te puedo poner un ejemplo, y tú vas diciendo, tal vez sí, a lo mejor, esos sentimientos de impotencia, sentimientos de enojo, o ese tipo de emociones de odio, este, no sé, de tristeza, ¿cuáles fueron? Por ejemplo, los que en tu caso, fueron más, más propensos, o estuvieron más presentes. Bueno, la verdad que, varios, que, gracias a, bueno, a leer, ¿no? Empezar a leer, a escuchar la experiencia de otras personas, uno pudo, pudo salir adelante, ¿no? Pero yo pienso que el principal, que, que, me costó, fue el, el de la desconfianza, ¿no? El del engaño. Uno, empecé a tener, y me daba cuenta, sin querer, que empezaba a desconfiar de todo. Empecé a desconfiar de, de mi jefe, empecé a desconfiar de mis compañeros de trabajo, que, que digo, este me está mintiendo, empecé a desconfiar de, 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 de todo lo que leía, eh, hasta, te puedo decir que, tuve que cuidarme porque empezabas a desconfiar hasta de tu, de tu pareja, o decís, y cómo sé que, que no, no me están engañando todos, porque, es, es, es muy, es muy, es muy loco, pero mentalmente, se te crea, esa, esa barrera, de decir, no, bueno, si te engañaron 32 años, eh, pensando de que, era la verdad esto, eh, cómo, cómo sé ahora que, lo, las otras personas no me engañen, entonces, wow, fue, fue terrible, me puse, bueno, a leer mucho de psicología, de, de que, realmente, hay una salida para, para poder, hacerles frente a estas cosas, y bueno, la verdad que, bien, fue muy bien, eh, porque también empezás a ver, entonces, que nada es verdad, creo que se le llama post verdad, viste, como que la gente, piensa que, bueno, no, no, todo, todo es mentira, no, no, no es así, en realidad, las cosas en la vida, eh, algo de verdad hay, obviamente, lo que pasa es que uno tiene que investigar, y por medio de la investigación, ¿no? uno llega a las conclusiones, ¿no? pero, ahí es lo lindo, cuando uno empieza, a, a tener conocimiento, a tener sabiduría, ¿no? la libertad, se consigue con el conocimiento y la sabiduría, eso, eso es así, y en cualquier campo de la vida, yo he aprendido, en este poco tiempo, que salí, que es lo esencial, que en realidad, no es que es todo mentira, o todo malo, simplemente hay que investigar, hay que usar la mente, y el cerebro, ¿no? que es lo más preciado que tenemos, así que, yo pienso que una de las cosas, que no me costó fue esa, es como que, es como que, empecé a, a dudar, de todos, es como que, pensaba que todos me engañaban, ¿viste? como me engañaron, 32 años acá, yo digo, bueno, pero bueno, lo, 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 lo pude superar, y, y la verdad que, fue un paso muy, muy, muy feo. Muchas personas, si se volvieron desconfiadas, y no solamente desconfiadas, temerosas, este, ahora no puedes confiar, en, en cualquier persona, pero también nos ayuda, de una otra manera, si una persona llega, y te quiere vender, la idea de que te va, te va a llevar al cielo, o que vas a vivir, en la tierra, pues también, ya no es tan fácil, como, como atender, ese tipo de personas, entonces, como que fue, ambas partes, ¿no? ¿Te ha pasado ahora? o te ha tocado, que ha llegado gente, que te ha caído, no sé, hasta vender algún producto, pero como tienen el tema sectario, de marketing, ¿te ha pasado? Sí, 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 me ha pasado un montón, y, y te digo que está, está muy bueno, porque, es como que ahora, ves las cosas de otra manera, ¿viste? Antes, eh, qué sé yo, utilizabas, eh, los sentimientos, y no la razón, y eso es un peligro, ¿viste? Las sectas coercitivas, apuntan a, a usar, los sentimientos, ¿viste? eh, o sea, es como que te dicen, acá tenés que creer, y no pensar, o sea, es así, entonces, eh, pasa generalmente todo, o sea, y después te das cuenta que, los políticos lo utilizan, los vendedores lo utilizan, las religiones lo utilizan, no quiere decir, que, en la mayoría de los casos, sea malo, porque está bien, la persona que te viene a vender un producto, si no está convencida de ello, pero te, te hace ver lo importante que es investigar, o conocer el trasfondo de aquello que te quieren vender, ¿no? Que, que, bueno, los testigos, obviamente, no lo tenés, porque no te lo permiten, ¿no? Entonces, hoy tener la libertad esa, de decir, bueno, a ver, primero me voy a informar, bueno, yo te agradezco que me vengas a decir esto, obviamente, te felicito, por lo que estás haciendo, pero déjame de lo investigar, y yo lo hago, no, no, sí, Joco, no, entonces, eso, eso está valioso, y hoy, hay que agradecer mucho, en la historia de la humanidad que vivimos, cuando los testigos dicen que es la peor, de la historia, hoy es la mejor, estamos viviendo la mejor, de la historia de la humanidad, porque tenemos información al alcance en segundos, entonces, el que, el que no se quiere informar, es lamentablemente un ignorante, no un ignorante, en el término malo, ¿no? Un ignorante, de que ignora, que puede informarse de todas las cosas hoy, o sea, es tomarse 10 minutos, 20, 5 minutos, y decir, a ver, ¿qué es esto que me están vendiendo? Y bueno, ahí tenés una gama de, de sugerencias, ¿no? Que te van a, te van a explicar, qué cosas te quieren vender, que si es verdad, si es mentira, y bueno, vos después tomás tu decisión, ¿verdad? Pero, eso es fantástico, poder hacerlo. Y en tu caso, personal, ya, ya que entendiste, y que pasaste este proceso, no hubo medicamento psiquiátrico, pero, ¿en qué, en qué te refugiaste? ¿Cuál fue tu apoyo para sobresalir, o subsanar el tema de la depresión? Porque, aunque, aunque no fue en un tema extremo, pues sí hubo ligeramente, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, tú querías, estar en el tema del golf, y hacer todo esto, de este tema, y sí lo, lo hiciste. O sea, si lo hiciste, no como quisieras, pero lo sigues haciendo. Pero de repente, te metiste al ejercicio, y ahí sí, eso se requiere muchísima disciplina. Eso es un tema, también, de constancia, de este, disciplina alimentaria, que a muchos nos cuesta, ¿no? Cuéntame esa parte, querido amigo. Bueno, sí, eso fue una de las cosas que también me ayudó. Tengo, tengo una peña, como se dice acá, en España, un grupo, me empecé a meter en un grupo de gente, que, bueno, que le gustaba el deporte, y bueno, el deporte siempre va aunado a la, a la buena alimentación, y, y todo eso te genera una buena mentalidad, ¿no? Entonces, eso, yo dije, bueno, a ver, no lo pude hacer cuando era joven al 100%, bueno, hoy ya tengo la posibilidad. Bueno, lo vas a hacer, y no, porque ya con la edad, hombre, hay personas de 80 años que siguen entrenando, que siguen alimentándose excelentemente, es una cuestión de decir, bueno, ¿tenés la posibilidad de hacerlo? Sí, ¿tenés un impedimento físico? No. ¿Tenés un problema psicológico? No. Bueno, hacerlo. Entonces, eso como que me, me ayudó mucho, y decir, bueno, también, no lo podré hacer como me hubiera gustado, pero sí lo puedo hacer. Y después me ayudó también mucho, bueno, el hecho de que la familia me haya acompañado, ¿no? Eso también. Empecé a conocer gente excelente, que uno le contaba lo que le había pasado, y bueno, el apoyo emocional también, decían, bueno, ya está, vamos para adelante. y después también algo que me ayudó mucho fue conocer otras experiencias de otros ex testigos que salieron de ahí, como la tuya también, y yo dije, ve, se puede, se puede hacer cosas, se puede salir adelante, hay vida después de la JWB, entonces, todo eso, ese conjunto de cosas, me ayudó a no tener que caer psicológicamente mal, porque te puedo asegurar que estuve en un momento, que ya te digo, lloraba a la noche, y digo, ¿y ahora qué hago de la vida? Entonces, todo eso, me ayudó a salir adelante, y gracias a Dios, al universo, a no caer en tomar ningún medicamento, ni nada. Es más, hubo personas que me aconsejaban ir a un psicólogo, me decían, ¿por qué? Fijate, ir a un psicólogo, pero yo como que, no tengo nada contra los psicólogos, obviamente, son excelentes, pero es como que no lo necesitaba, yo digo, no, porque había leído mucho, en cuanto a lo que, lo que es la mente, ¿no? Yo digo, bueno, si tenemos una mente excelente, tenemos el raciocinio, poder pensar, yo digo, yo puedo salir adelante, me lo voy a proponer, y bueno, y salí adelante, y bueno, acá estamos, disfrutando. Depende cuánto nos metimos, es el daño, ¿no? Porque sí, hay personas que, pues no, a lo mejor no necesitaron ir con un psicólogo, porque el proceso no fue tan agresivo, y a lo mejor lo combinas con deporte, alimentación, y mezclamos, y sales, ¿no? Sales, este, bueno, con buen resultado, sin embargo, está la otra parte de personas que, que se metieron muchísimo, más todo el contexto de vida, y todo eso, entonces, a veces sí, pues les ha costado salir por ellos mismos, entonces, cuando no puedes verlo, pues vas con un profesional de la salud para que te ayude, pero si aún así, pues se requiere algún tema psiquiátrico. bueno, bueno, yo, yo, por el área que yo me manejaba, los psicólogos no están muy bien vistos, sí, de hecho, yo, en la congregación donde estaba yo, había una psicóloga, que no se sabe si es psicóloga o qué, pero bueno, y ella, ella atendía, bueno, a los testigos, viste, pero no estaba bien visto ir a los psicólogos, claro, porque si vas a un psicólogo, y les pones tus problemas, el psicólogo tal vez te vaya a decir cuál es el problema, y ellos lo ven como que el psicólogo siempre te va a aconsejar cosas que van en contra de lo que dice la Biblia, y eso no es lo que lo estoy inventando, sino porque yo, es más, yo, en una oportunidad, me llevaron a hacer un pastoreo, y teníamos que decir algo así, o sea, me tenía que preparar, previamente, porque esta hermana quería ir a un psicólogo, entonces nosotros me dijeron, bueno, Diego, mirá, prepárate así, esta hermana quiere a ver un psicólogo, pero en realidad está mal espiritualmente, bla, bla, no, y hermano, hay personas que si están mal, ya tienen que ir a un profesional, o sea, nosotros no somos profesionales de la salud, pero bueno, imaginate a esa persona, cómo quedan, después que hacen de un lado la asistencia profesional, ¿no? quedan peor. Sí, y definitivamente no era bien visto, actualmente, hay una revista, que creo que salió apenas, dice que no, no te dicen que no, pero hay que verificar bien, que no vaya en contra de, ¿no? Entonces, como persona común, te vas a poner a discutir con un profesional, esto sí, esta técnica sí la puedo utilizar, y esta técnica no, ¿no? Entonces no es una ayuda completa, no es una ayuda complementaria, ¿tú conociste personas que tuvieran, estuvieran tomando medicamentos psiquiátricos, o que tomaron alguna terapia? Sí, sí, conocí, de hecho, tuve un amigo muy querido, que tenía problemas psiquiátricos muy, pero muy, muy serios, y bueno, él lo expulsaron, después volvió a la organización, y cada vez que venía, era peor, era peor, porque también le aconsejaban que, o sea, él tenía, tenía trastornos bipolares, ¿viste? Y ellos lo catalogaban como que estaba mal espiritualmente, tenés que leer más la Biblia, tenés que venir a las reuniones, una locura, ¿viste? Una locura. Y después tengo, sí, una amiga también, que por negarse a querer ser testigo, y contar lo que era el marido, que era un anciano, la trataron de loca, la llegaron hasta meter en un psiquiatra, y la medicaron, no, una historia cruda, impresionante, terrible, terrible, y ahora estando de este lado, uno se da cuenta realmente, todo lo que han sufrido, y lo serio de esto es las secuelas que quedan, ¿viste? Que por eso es serio el tema, porque las secuelas que quedan, hay personas que los llevan al suicidio, o se quedan depresivas de por vida, entonces, no es algo que uno tiene que tomarse la ligera, o sea, a veces los testigos dicen, no, yo he hablado con personas que no son testigos, y dicen, ah, no, yo tengo un vecino, es de bueno, conocen a los testigos únicamente como personas buenas que tocan las puertas, pero no tienen ni idea lo que hay detrás de ser testigos de Jehová, entonces, todo esto que se está haciendo, todos estos movimientos, la verdad que es muy bueno, porque la gente tiene que conocer realmente quién es uno. Sí, y concientizar, porque es importante el tema de la salud, ¿por qué? Porque, desgraciadamente, hay mucho daño, a nivel mundial, hay mucho daño mental, mental, porque estábamos, primero nos programaron, luego nosotros nos intentamos desprogramar, pero en ese proceso fue muy doloroso, y esas secuelas se quedan con el tiempo, ¿no? Y lo que pasa es que pues está afectando la familia, el entorno social, hasta las parejas, ¿no? En el caso ya conociste, este, pues a lo mejor la decepción religiosa cuando estabas ya casado, imagínate las personas, que a lo mejor están en ese proceso, o sea, imagínate desconfiar de una persona, los celos, las relaciones tóxicas, en realidad es un, es un tema, de, de, de mucho que poner, exponer y platicar, amigo. A mí me llama muchísimo la atención tu experiencia, porque el hecho de que tú hayas recordado, no te quedaste ahí como en el trance, o sea, yo escuché tu experiencia y dijiste, yo quería, no, yo quería, y a lo mejor, ese sentimiento de qué hubiese pasado si hubiese estado en las grandes ligas, ¿no? Que eso no lo podemos saber, nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero, ese sentimiento yo creo es compartido por muchos. ¿Qué les podrías decir a esas personas que ya están en tu misma situación? Ya no se pudo, en ese tiempo. ¿Qué les podrías decir a ellos? Que no todo está perdido, mientras uno tenga, tenga años de vida, las cosas se pueden hacer. En otras circunstancias, y sí, en otras circunstancias, pero se pueden lograr muchísimas cosas. Hay que entender que la vida es hermosa, hay miles y miles de cosas por aprender, estamos hechos para aprender hasta que dejemos de respirar, de hecho hay personas que, no sé, que sí están postradas en una silla toda la vida, y que solamente no se mueven la cabeza, y hacen cosas magistrales. Y vos decís, impresionante. Entonces, cuando uno ve ese tipo de personas, ¿no? Que tienen dificultades, pero, miles más que yo, que tengo los dos brazos, que tengo las dos piernas, que tengo todavía años por delante, si esa persona sale adelante, ¿cómo no voy a salir yo? Entonces, lo que no se pudo hacer, listo, tal vez, tal vez, lo que yo hoy pienso, esas malas experiencias, me sirvan a mí, el día de mañana, para algo. Y es interesante, porque a medida que uno va pasando los meses, los años, es como que uno dice, ah, mira, ¿cómo entiendo a esta persona, que está pasando esto, porque yo pasé lo mismo, o pasé algo similar? Esta persona se me cruzó por la vida, y está desanimada así, y bueno, gracias a lo que yo pasé, que es un poco más, la puedo ayudar, y esa persona, tal vez, no es tan grave, para que no se ahogue en un vaso de agua, ¿no? Porque hay gente que se ahoga en un vaso de agua, pero, pero que, si no lo logramos en una época, bueno, lo podremos hacer en otra, ¿viste? Y aparte, nadie sabe, eso ya es un pensamiento mío, nadie sabe, qué es lo que sucederá, cuando uno, deje de existir, tal vez lo pueda hacer en otra vida, aunque es una creencia, obviamente, no es una verdad, pero bueno, quién sabe, ¿no? Así que a seguir adelante, y bueno, y si las circunstancias, nos dan para poder, poder seguir haciendo lo que nos gustó, pero a otro nivel, bueno. Definitivamente, no sabemos que, cuáles son las otras opciones, que pueden ser teorías, pero tampoco podemos decir que es totalmente inconcebible o falso lo que tú puedas decir, entonces, eso está por verse, así que si no es aquí, puede ser en otra, y aún estamos a tiempo, digo, vida todavía tenemos, y podemos seguirlo, seguirlo haciendo mientras estemos vivos. Diego, de verdad, yo te agradezco este aporte, porque el aporte es importante, para esas personas que se sienten de repente, desanimadas o impotentes, desanimadas e impotentes, cuando están viendo este tipo de cosas suceder, ¿no? Incluso habían comentado, y si salen, hay personas que, si salen a los 80 años, a los 70 años, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué hay que hacer? Pero bueno, ese es un tema, que poco a poco lo seguiremos viendo, y en esta semana del congreso, pues seguiremos ahí, presentando más información. Dime amigo. No, y una de las cosas principales que me ayudó, que me gustaría comentar, como un consejo también para la gente, que sale, es no tener bronca, o sea, no tener ese odio hacia los testigos, ni nada, porque eso es lo que a uno le hace mal. Ellos, ellos tienen odio, o sea, lamentablemente están en una secta, que les enseñan a odiar, a todos aquellos que no piensan como ellos, sin darse cuenta. Entonces, cuando uno sale de ahí, uno empieza a tener paz mental, cuando lo deja, deja de verlo, uno dice, bueno, a mí particularmente me ha pasado, ¿no? Yo vivo con una paz, con una tranquilidad mental impresionante, pero me he dado cuenta que es porque, ya no me interesa, ya no me interesa lo que digan, o lo que dejen, lo que hagan, o lo que dejen de hacer. Porque son personas que, lamentablemente, ignorantes, que ignoran, en dónde están metidas. Entonces, para tener una vida de éxito, y de paz mental, lo primordial, es no tener odios, hacia esa gente, sino amarlas. Yo los quiero, los reaprecio, es más, cuando voy por la calle, a aquellos que me saludan, los saludo, y te miran como diciendo, ellos esperan que yo los mire con odio, con bronca, como ellos hacen, algunos de ellos, y cuando vos haces todo lo contrario, se asombran, y vos decís, ¿cómo puede ser que ellos, supuestamente, están en una religión, que predican, que son el amor verdadero, y yo, el apóstata, les demuestro más amor que ellos? Entonces, eso es magistral, y eso te permite vivir tranquilo, y lograr aquellos objetivos, que en un momento, no lo pudimos lograr, pero tal vez ahora sí. Oye, espectacular consejo, porque es que siempre, los apóstatos son los resentidos, son los malos del cuento, en este caso, tampoco no queremos ser los buenos del cuento, pero por lo menos, no sentir ese odio que ellos sienten, ¿no? O sea, a final de cuentas, sus líderes dicen que tenemos que morir, a diferencia de nosotros, que no les estamos deseando la muerte, a nadie. Hemos sido polémicos, hemos sido a lo mejor, rebeldes en el tema de, bueno, yo quiero preguntar, y preguntar el por qué. Entonces no te convierte en mala persona, sino en una persona, con distinto pensamiento, nada más. Está muy bueno el consejo, amigo. Esto lo va a dejar bien puntualizado. Trata a los testigos de Jehová con mucho respeto, y con mucha empatía, ¿no? Exactamente. Exactamente, amigo, porque te da paz, te da paz diariamente, y te hace ver la vida, la vida te la hace ver más linda la vida. Diego Gastón, muchísimas gracias, gracias por tu aporte, es un gran aporte para iniciar esta semana del primer congreso virtual, y yo estoy seguro que seguiremos viéndonos y estando pendientes, porque, pues se sigue en todo el mundo hablando de estos temas y haciendo diferentes estrategias para que la gente pueda voltear a ver, y no solamente hablando de los ex testigos. Sí, si bien es de ex testigos, pero de toda la gente que ha sido captada por estos grupos coercitivos, que han manipulado y han manejado su vida a su antojo. ¿Hay algo más que te falte decir, querido amigo? No, bueno, agradecer como siempre la buena disponibilidad que tenés para poder, bueno, contar un granito de arena de mi experiencia, y bueno, y que sigan adelante con esto, porque la verdad que esto, todo el activismo que hay, que empezó esto hace dos años, tres, más o menos, que yo me metí de lleno en esto, es un golpe, pero tremendo, que le han dado a la JWB, que no saben qué hacer, no saben qué hacer, y la tecnología, ellos tanto que la han criticado durante años, ahora sí que la pueden criticar de verdad, porque les, los está desvelando, los está desvelando, y gracias a la tecnología y a todo el activismo que se está haciendo, mucha gente se está salvando, se va a salvar de esta secta tan danina. Así será, amigo, pues te doy las gracias y nos vemos en la próxima, ah, por cierto, sí, 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 ahorita te voy a poner aquí, porque te, hicimos una constancia para las personas que participaron en el congreso, entonces, tu constancia de apoyo la voy a presentar ahorita, y este, te la vamos a hacer llegar, por participar en uno de los congresos, que se están haciendo virtualmente, esperemos que pronto, lo podamos hacer presencial, va a ser, este, algo distinto, pero ahorita, de manera virtual, te haremos llegar tu constancia de participación, muchísimas gracias, Diego Gastón, junto a su familia, una familia que se ha sobrepuesto, y que sigue activa, ayudando a los demás, aunque no sea en su patria, pero está en España, y trabajando todos los días, ¿vale? Así es que, reconocimiento, y estamos pendientes, y seguimos aquí, en la lucha. Muchas gracias, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!